La unidad de gestión de riesgo encargada de entregar las ayudas a los deportados de Venezuela recordó que los dineros eran entregados a través del banco agrario por la suma de 250 mil pesos mensuales que serán pagados por tres meses. Este apoyo puede decorarse en cualquier lugar del país. Quienes se trasladen a otros sitios del territorio nacional podrán realizar los trámites de la misma forma como se están ejecutando en los municipios de Villa del Rosario y Cúcuta debido a que la operación es de servicio nacional. Como se recuerda los requisitos para acceder a este tipo de subsidios son diligenciar el formulario de arrendamiento, entregar fotocopia de cédula de ciudadanía del arrendador y el arrendatario y opcional un recibo de servicio público de la vivienda.